¡No, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Muchas gracias a todas las mujeres que el día de hoy ya pusimos más de 300 mujeres en esta cadena feminista MX que se hace por primera vez en la Ciudad de México. Esto está pasando simultáneamente en 32 ciudades y 27 estados de la República. Estamos aquí reunidas para decir ya basta a la violencia, ya basta de 10 mujeres asesinadas todos los días en México, ya basta que las mujeres ganemos menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, ya basta de subirnos a un país con terror a que nos violen o que nos maten, ya basta de tener miedo por caminar en esta calle. ¿Con la reportera? Estamos seguras en nuestras casas, también nos están violentando. A cuatro. Y esta cadena la hacen mujeres, mujeres ciudadanas, ¿Estás bien? ¡Las mujeres! Las mujeres no necesitamos que nos digan qué hacer. Dejen de decir que alguien nos mandó, nadie nos mandó. Aquí nos trajo la violencia, nos trajo el grito de ya basta. Estamos cansadas. Mujeres de todas las edades, niñas, adolescentes, adultas, adultas mayoras, todas las que están aquí, de muchísimos espacios. Por favor, señoras y señores de la prensa, dejen de publicar imágenes violentas. No queremos más imágenes de mujeres violentadas, porque las vuelven a violentar. Queremos también dar la opción de que este es un movimiento pacífico. Pero eso no quiere decir que estemos calladas. Eso no quiere decir que no estemos encabronadas, porque estamos encabronadas. Pero lo estamos diciendo de esta forma y queremos ser muy claras. ¡Ya basta! Y sí, sí estamos enojadas con el Estado, también con el patriarcado, pero también con el Estado. El Estado tiene que cumplir en todos sus niveles con las exigencias para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia. Muchas gracias a todas las que están aquí. A los hombres por apoyar. ¡Basta de feminicidios! ¡Basta de desaclaración! Ni una más, ni una más, ni una más, ni nada más, ni una más, ni una asesinada más. ¡Y una más, y una más, y una asesinada más! ¡Y una más, y una más, y una asesinada más! ¡Y una más, y una asesinada más! ¡Acceso a la justicia, fuera impunidad! 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 ¡Estamos exigiendo servicios con servidores públicos éticos que no se coluden con los agresores! ¡Estos temas son de hombres, de mujeres y de toda la comunidad! ¡De toda la comunidad! ¡Venga! ¡Que tantas niñas, adolescentes y mujeres desaparezcan y sean abutidas sin dar ningún tanto! ¡Y supuestamente porque no sabemos de dónde están! ¡Hay una gran cantidad de gente involucrada y hay un negocio ilegal que es el curso y el cuerpo de la imagen de las mujeres! ¡Necesitamos sacar el cuerpo de las mujeres y nuestras niñas de los negocios ilegales que las están aburriendo! ¡Cornografía! ¡Los siglos clandestinos! ¡Explotación sexual! ¡Data de personas! ¡Estamos teniendo en México consecuencias de crímenes de guerra en un país que está entre las 20 principales economías del mundo! ¡Estamos teniendo crímenes de guerra en tiempo total! ¡Necesitamos mejorar los mecanismos internacionales, los procedimientos y los protocolos para poder entender y atender este problema! ¡Pero además, romper las cadenas de silencio! ¡Todas! ¡Todos! ¡En la comunidad! ¡Todos! ¡Los hombres! ¡No consumir! ¡Sexo pagado! ¡Sexo forzado! ¡Sexo educado! ¡Todos y todas! ¡No consumir pornografía digital de ninguna manera! ¡Son mujeres y adolescentes forzadas! ¡Mascas de violencia de alto riesgo! ¡Los negocios hoy son los espacios seguros, únicos, confidenciales y secretos para atender las violencias extremas cuando las mujeres son desplazadas! ¡Lopamos las cadenas de silencio! ¡Hombres y mujeres nos vamos de impunidad! ¡Si te mando, no hay franja! ¡Una cosa más! ¡Hoy es el día de la visibilidad de las compañeras lesbianas! ¡Ellas también sufren una violencia impresionante! ¡Nuestras compañeras trans, transgénero, transexuales y dragones! ¡Son más bienvenidas a unirse a esta batalla que es contra la violencia! ¡Sin más queremos terminar este acto con un minuto de aplausos! ¡Por todas las mujeres desaparecidas! ¡Por todas las asesinadas y las infectadas! ¡Así que es un minuto probable! ¡Vivas las queremos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Luna más! ¡Luna más! ¿Me pasas mi micrófono? ¡Luna más! ¿Te agradezco mucho? Vale, ok, ok.